Muy buenas noches, equipo de Electrotech. Bienvenidos al seminario de proyectos con Raspberry Pi. Mi nombre es Natalia Sánchez, soy ingeniera mecatrónica y soy investigadora junior. Llevo cuatro años de experiencia en estos proyectos de investigación y soy madre apasionada por el mundo de la robótica y los sistemas embebidos. En el día de hoy les mostraré algunas de las aplicaciones que tienen este tipo de sistemas y también les ayudaré a entender conceptos como qué es, para qué sirve, cómo lo pueden implementar y también e incluso cómo lo pueden utilizar en su trabajo o en su propia casa. Este seminario va dirigido a personas que les guste la tecnología, la robótica y la programación, entre otras áreas de conocimiento, puesto que es una herramienta que les va a brindar muchas posibilidades a la hora de que ustedes hagan cualquier proyecto. Y pues lo más increíble es que es de muy bajo costo. Como se pueden dar cuenta, esta es una Raspberry Pi, la cual es ligera y es muy portátil. Es un ordenador funcional que pues les puede funcionar y pueden conectarlo a cualquier plataforma, es decir, a una pantalla y lo pueden utilizar pues como un computador. Tenemos la conexión HMI, los puertos USB, entre otras características. Entonces, bueno, para comenzar, primero les mostraré algunas de las aplicaciones en donde pueden utilizar la Raspberry Pi. Estas las dividí en cuatro grupos principales, las cuales son las partes industriales, como pueden ser aplicadas en la parte de domótica, la robótica, la automatización y entre otras. Y también están lo que son los servicios de multimedia, internet de las cosas y pues en la parte de videojuegos. Entonces, bueno, a continuación les voy a mostrar algunos de los ejemplos. Este se pueden utilizar con diferentes tipos de Raspberry Pi, como computadoras. Acá se pueden dar cuenta que están haciendo una computadora como una tablet para que sea portátil y pues que la persona lo pueda llevar a distintos lugares pues que ellos deseen. Y también está la aplicación para los videojuegos. Ellos utilizan diferentes dispositivos o sistemas operativos. Uno de ellos pues es RetroPie. RetroPie es un sistema operativo de Raspberry Pi basado en Raspbian, pues donde ustedes pueden personalizar su interfaz y pueden utilizar los diferentes emuladores para jugar. Entonces, este es uno de los grandes ejemplos. Acá se pueden dar cuenta de que pues la persona va a jugar y puede escoger pues el tipo de animación que él quiere, el tipo de, digamos, de juego que él va a interactuar. Y también es muy fácil y muy didáctico a la hora que ustedes pues lo vayan a utilizar. Aquí vemos pues como él pues va jugando e interactuando. Y bueno, otra aplicación son los hologramas. No solo es para enfocado de videojuegos, sino también pues existe este tipo de aplicación que digamos esta empresa que se llama Hacker House crean este monitor gráfico el cual funciona mediante gestos, pues como lo pueden apreciar en el video. Y ellos utilizan el sistema operativo Raspbian. Ustedes si están más interesados sobre este tipo de aplicación, pueden descargarlo de manera gratuita, el código. Y bueno, a través de las aplicaciones no solo sirve para diversión, sino para la medicina, es esta. Es la de Dana Lewis, es la creadora del proyecto Páncreas Artificial. Ella lo hizo porque tenía, bueno, o tiene diabetes tipo 1 y lo que significa es que su páncreas no le funciona como debería y pues no produce su solina para que pueda ella sobrevivir. Lo que ella hizo fue conectar una Raspberry Pi con un ciclo cerrado, con un glucómetro y con una bomba de insulina. Con este proyecto lo que hacen es controlar el nivel de azúcar en la sangre indicándole a la bomba que pues cuando debería de inyectarlo a la persona que pues necesite esto. Este proyecto es muy bueno ya que sin importar pues la persona lo puede utilizar. En la automatización podemos tener el clasificador de objetos con el uso del internet de las cosas. Ustedes pueden clasificar por color o por tamaño pues dependiendo de la necesidad que ustedes requieran y todo por medio de Raspberry Pi. El sistema de monitoreo de basura IOT también es muy chévere puesto que este proyecto a ustedes les va a medir por medio de sensor ultrasonida la distancia que tienen frente a la basura. Todo esto en tiempo real. Otra aplicación es el acuario. El acuario lo que hacen es el cambio automático del agua. Miran la iluminación, la temperatura y pues la presión que ellos tienen con las burbujitas en el agua. Vale aclarar que no solo lo han implementado en acuarios sino también para mascotas domésticas como son los gatos y los perros para mirar su contenido de la comida para mirar la porción y que ellos lo puedan realizar. Esta es la pantalla en donde nos muestra las características y los canales pues que el acuario tiene. El sistema de bomba del agua del café es otro de los tipos y ejemplos que les tengo puesto que esto ya es un sistema más automatizado y acá ya pueden obtener su café con su temperatura con su agua y también tiene el control de panel por la nube. Ese control ustedes van mirando qué presión, qué temperatura tiene pues el café y al igual que el bar terminal inteligente esa es otra de las aplicaciones más chéveres puesto que es el mismo principio del café. En la industria tenemos la plataforma NetPi. Este es un pequeño proyecto en el cual se ha conseguido crear un completo dispositivo de análisis de redes alternativo utiliza un software libre y hardware económico como es la Raspberry Pi pero industrial. Vale aclarar que este comprueba el estado de una red generalmente local y de cable sino que también tiene y sirve pues para diferentes problemas que se puedan presentar en las fábricas como por ejemplo los cuellos de botella, los ordenadores que tienen paquetes masivos o fallos de seguridad entre otros. Sirve para la industria como tal y una de las empresas que más lo utiliza es Siemens. Siemens es una empresa industrial mundial y este es un sistema el cual lo que hace es detectar el alcohol y esto lo utilizan más que todo para verificar cuando un conductor va con estado de enviaguez esto lo utilizan mucho en eso. Este es otro sistema que es de seguridad entonces calcula el número de personas que va ingresando a través de un sensor de movimiento. este sensor de movimiento se activa de acuerdo a la presencia de personas y también tiene la posibilidad pues de verlo a través de la LCD que este tiene. Este es otro proyecto este es un proyecto de voz entonces por medio de comandos prende y apaga las luces. Esto es muy interesante puesto que en tiempo real ustedes pueden ver en su fábrica cómo está trabajando y cómo son nuestros procesos de automatización a través pues de Raspberry Pi y este es un ejemplo aplicado a la domótica ya sea en una casa entonces ahí miran las luces prenden y apagan de acuerdo a las necesidades que ustedes tengan y también pues controla el ventilador la calefacción que tienen en la casa. Otra de las aplicaciones interesantes son las impresoras 3D Raspberry Pi tiene la propiedad que es un sistema libre y ustedes pueden descargar diferentes tipos de aplicaciones para realizar este tipo de impresoras. La interacción de la cámara hay que destacarla mucho puesto que tiene cualidades muy importantes hacia la Raspberry la Raspberry tiene un gran procesador de imágenes ya que es muy rápido este sistema embebido pues ustedes pueden aplicar y hacer estas actividades como es la detección de placas y también como pueden observar pueden utilizar la segmentación de color y el reconocimiento de un círculo a través de las librerías de OpenCV OpenCV es Open Source ustedes lo pueden implementar en cualquiera de sus proyectos para la identificación de objetos de personas y como se pueden observar este es un sistema de seguridad para mostrar pues las personas que entran e ingresan a la casa y qué están haciendo durante la casa. Otra de las más frecuentes aplicaciones es el centro de multimedia de manera que ustedes están conectados a un televisor y pueden acceder a diferentes aplicaciones por conectores de red Kodi Kodi es una de las aplicaciones más chévere más útiles para el usuario puesto que en esta aplicación ustedes pueden ver películas series pueden obtener también música y diferentes cosas al igual que Osmic esta aplicación está en el idioma que ustedes deseen y también tiene la posibilidad de que ustedes descarguen programas imágenes música entre otros también pueden interactuar con YouTube y otras aplicaciones una de las cualidades de esta es que si ustedes van a conectar un control remoto ella misma te da la opción de que ustedes sepan cuál es el código y cómo lo pueden controlar a través de forma remota entonces ahí se pueden observar están las diferentes librerías que ustedes pues podrían aplicar y acceder también este sistema ustedes lo pueden llevar portátil es decir solo es descargarlo de la página y ya simplemente está total así incrementado sin necesidad de programación ya lo pueden implementar en cualquiera de sus aplicaciones sin necesidades que ustedes deseen acá ustedes también pueden ver anime a los que les gusta el anime también se podría de por ahí y lo pueden descargar y por último este es un ejemplo de una máquina expendedora de consejos esta aplicación nos demuestra que lo único que debemos tener es una idea para volverla a realidad como pueden darse cuenta estas son algunas aplicaciones que son muy interesantes y muy geniales a la hora de llevar a cabo pero ahora les mostraré cómo se puede trabajar en la Raspberry Pi y pues cuál deberían escoger si lo van a realizar entonces en el mercado como tal existen diferentes modelos como se muestra en la imagen y tal vez muchos se preguntarán pues cuál es la mejor y la respuesta sería depende ya que existen muchos modelos de Raspberry Pi como se pueden dar cuenta y varios de ellos pues están destinados a diferentes usos o proyectos de acuerdo a sus necesidades deberíamos también hacernos más bien la pregunta para qué lo necesitamos entonces si ustedes necesitan no sé más procesador y más calidad en las imágenes les recomendaría el Raspberry Pi 4 puesto que este tiene un procesador impresionante es muy alto a comparación de las otras si lo que ustedes necesitan es espacio la Raspberry Pi 0 ya sea W o 0 pues obviamente esa es muy reducida y les podría ayudar en sus proyectos también la Raspberry Pi 4 pueden observar que es la última que sacaron al mercado y pues es muy importante porque recuerden que este sistema ha vivido por qué empezó o por qué lo hicieron este sistema estaba diseñado o está diseñado para la enseñanza de los niños ya que ellos ellos veían la computadora como una caja negra y pues esta organización quería que esos niños tuvieran una interacción más real y por eso pues crearon los pines de GPO las entradas y salidas que estos son los puertos pues para que ustedes se puedan comunicar con el exterior y pues puedas llegar a hacer muchas más aplicaciones tengan en cuenta y tengan presente que esta aplicación ustedes deben de conectar muy bien los pines a la hora de hacer estas aplicaciones pues porque cada uno tiene su cualidad y no están en orden numérico si ustedes llegan a conectar mal esto pues obviamente cabe la posibilidad de que ustedes dañen el sistema de vida pero pues tengan que tener en cuenta eso y tener cuidado frente al momento de conectar cualquier sensor tipo ya sea cámaras sensor ultrasanidos sensor de movimiento temperatura bueno entre otros también tenemos la Raspberry Pi industrial la Raspberry Pi industrial nos muestra una solución con la Raspberry Pi 4 model como miran en la imagen este sistema también es gratuito es de Linux básicamente tiene una tarjeta de SD y también tiene muchas interfaces integradas ya sea wifi USB internet entre otros también ustedes tienen que saber que esta Raspberry es un entorno mucho más robusto y mucho más económico que a la hora de comprar un sistema en bebido más grande y más robusto además para la Raspberry Pi existen muchos sistemas operativos en los cuales se encuentra Raspbian que es el sistema operativo oficial para todos los modelos de Raspberry Pi viene integrado con una gran cantidad de programas preprogramados como Python Scratch Chat Wolfram Java y entre otros y también este software pues nos sirve para la educación la programación y uso en general pero no sin antes hay otros sistemas operativos orientados a una aplicación en específica digamos como les comentaba en el video de aplicaciones ONSP ese es para solo sistemas de multimedia ustedes simplemente deben descargarlo y ya pueden acceder e interactuar pues con el televisor o con la pantalla con el programa que ustedes deseen YouTube Netflix entre otros también está la estación meteorológica si ustedes tienen un dispositivo que mida sensores de temperatura no sé ultrasonido de distancia de movimiento entre otros este también les va a servir muchísimo el sistema para juegos también está ahí solo para aplicaciones específicas pero yo les mostraré ese proceso de instalación que es el principal y es el que por lo general siempre descargan que es el sistema Raspian este sistema viene del Debian y pues se basa en una distribución de Linux llamada pues como les decía pues Debian este van a tener la posibilidad de un escritorio que cuenta pues con los programas preinstalados y diferentes ventanas ¿cómo hacen para instalar este sistema operativo? entonces primero vamos a ingresar a la página de Raspberry oficial y nos vamos a dirigir a Raspian es necesario que ustedes descarguen el punto zip puesto que es el sistema que ustedes van a acceder en su micro SD para instalar el programa también es necesario que descarguen este programa se los recomiendo puesto que es muy rápido y solo son dos pasos pues para que ustedes lo tengan más rápido su sistema operativo Valenshare es una aplicación de código abierto en donde lo puedes utilizar para escribir archivos de imagen como archivos punto ISO y punto img entonces también pues lo que haces ahí es limpiar la memoria ya que después de este proceso pues ya tu micro SD va a estar limpia entonces ahí esperamos unos minutos y pues tu micro SD ya queda lista para realizar todo tipo de aplicaciones que ustedes deseen vale aclarar que este sistema no solo se puede instalar así sino los otros sistemas que yo les mostré anteriormente es el mismo procedimiento solo es descargarlo en punto zip y pues instalarlo en la tarjeta micro SD cuando termina ya tenemos esta interfaz esta interfaz es la configuración de la Raspberry en donde les muestra su país el lenguaje que ustedes desean para activar esta Raspberry y también tienen la posibilidad de poner el teclado que ustedes desean acá van a ingresar una contraseña donde esa contraseña es la que siempre les van a pedir a la hora que ustedes hagan o transmitan diferentes aplicaciones digamos si van a instalar no sé Qt Creator que es un entorno de programación eso siempre se los van a pedir y va a ser requisito a la hora de ustedes instalar en la parte de acá de configuraciones de internet es mejor que siempre anden con internet puesto que este es el que les va a permitir que ustedes actualicen este sistema operativo entonces bueno acá carga y ya finalmente nos muestra esta interfaz esta interfaz es ya con los sistemas preinstalados como les dije anteriormente está en entornos de Python Scratch que es más interactivo con el usuario a la hora de programar y está SonicPy y TonyPython que es un IDE de Python para que ustedes pues aprendan a programar y es muy fácil de hecho es muy interactivo con el usuario también no solo eso no solo los sistemas de programación pues están descargados sino que también pueden encontrar aplicaciones de educación y oficina por ejemplo en oficina me refiero ahí también tienen un Word un Excel entre otros programas y también pueden descargar todo lo que ustedes quieran ya sean los juegos aunque ya por defecto tiene algunos juegos y pues son interesantes a la hora de que ustedes lo utilicen pero bueno por último ustedes como ya se pudieron dar cuenta la Raspberry Pi es un minicomputador y es muy importante resaltar que deben de tener en cuenta que se debe actualizar siempre que ustedes lo utilicen pues porque después es mejor no evitar evitar problemas a la hora de que ustedes vayan a instalar o les falta algún paquete o alguna librería en su sistema para eso utilizamos los comandos sudo apt-get-update y sudo apt-get-upgrade estos comandos nos van a ayudar a actualizar los repositorios y las aplicaciones contenidas también pues la plataforma ustedes pueden descargar diversas actividades diversos ejemplos que en la página principal de Raspberry pues ustedes lo pueden observar y también pueden ahí mismo pueden descargar las librerías de OpenCD las librerías de OpenCD como les decía en el video de las aplicaciones son muy importantes puesto que si ustedes quieren hacer reconocimientos de reconocimiento facial o reconocimiento de objetos pueden utilizar diferentes programas o diferentes complementos como es el Hardcaskade Hardcaskade es un sistema el cual nos permite descargar y reconocer las caras de las personas o también nos permite reconocer objetos el Hardcaskade es una aplicación muy chévere de utilizar y se las recomiendo el que quiera hacer este tipo de aplicaciones porque lo que tiene es que ustedes tienen que tomar varias imágenes tanto positivas como negativas y lo que hace es reconocer los puntos característicos de la imagen y así mismo pues pueden interactuar y ya reconocer el objeto que ustedes deseen pero no solo eso si ustedes quieren reconocer y aparte tener movimiento a la hora de hacer este reconocimiento pueden utilizar propiedades como la envolvente convexa este es otro sistema el cual ustedes pueden utilizar para definir los puntos cóncavos y convexos de sus propias imágenes es decir los puntos finales y introductorios para sacar una imagen y pues de acuerdo a esto pues ustedes pueden ya obtener su imagen ya creada y la pueden implementar en su proyecto a partir de esto ya sabemos lo que es qué es la Raspberry cómo se puede implementar ese sistema operativo Raspbian qué aplicaciones podemos utilizar ahora solo falta es que ustedes sepan y pues introduzcan a este mundo de la Raspberry y cualquier duda y cualquier pregunta pues me la puedan hacer me la puedan hacer por via correo o ya sea por aquí en los comentarios muchas gracias por su atención y espero que les hayan gustado este tipo de aplicaciones y pues que les hayan interesado y pues los haya motivado para hacer sus propias aplicaciones gracias